Necesitamos energía para todo. Nuestros cuerpos extraen energía de las cosas que comemos para funcionar. Los carros necesitan energía para moverse, las casas para estar iluminadas y para los electrodomésticos. Pero, ¿de dónde viene toda esa energía? Los carros funcionan con gasolina, pero la cantidad de petróleo que se encuentra en la tierra se puede acabar. Además, es muy contaminante. Los gases que produce al quemarse se quedan en la atmósfera, creando una capa que atrapa el calor dentro de la tierra y afecta a los ecosistemas naturales. Por suerte, Costa Rica utiliza sobre todo energías renovables. Estas son fuentes de energía que no producen gases dañinos para el medio ambiente. Sin embargo, estas energías dependen del clima. La energía que recogemos del sol o energía solar es menor cuando el día está nublado. La del agua o hidroeléctrica depende de que la lluvia llene los ríos. La del viento o eólica necesita que éste sople con fuerza para mover las aspas pesadas de los generadores. Por eso es que Costa Rica debe estar siempre midiendo estos recursos y haciendo todo tipo de esfuerzos para poder administrarlos correctamente. La búsqueda de energías cíclicas continúa. ¿Habrá una energía que no depende del clima, que sea además amigable con el ambiente y que se pueda reutilizar? Un grupo de investigadores de la Universidad de Costa Rica sabe que sí. Ellos están experimentando con una fuente de energía muy chiva, la biomasa. Esto es un beneficio de café. Acá se procesa el grano estrella de Costa Rica, pero los desechos del café son contaminantes. Al descomponerse, crean gases de esos que hacen daño al ambiente. Investigamos mucho para convertir estos gases en energía que sirva para generar la electricidad necesaria para que el beneficio de café funcione. En este caso, el gas combustible se utiliza para darle energía a un generador que, a través de movimiento, produce electricidad. Y se pueden utilizar las cenizas que quedan al final de todo para alimentar los mismos suelos donde crecen las plantas. En resumen, convierte la basura en fuente de energía. Y si el día está nublado, no ha llovido o no sopla el viento, no importa. La biomasa y el biogás podrían salvarnos de la tanda. Pero, aunque Costa Rica tenga un 95% de energías renovables, sigue teniendo el gran problema de necesitar del petróleo para darle energía a nuestros medios de transporte. Si queremos un país menos contaminado, tenemos que seguir investigando fuentes diferentes de energía y utilizarlas responsablemente. Tal vez seas vos quien tenga otra gran idea como esta.